Tengan todos muy buenos días. Llegamos al 33º domingo de este tiempo ordinario y también la Jornada Mundial de los Pobres. Recordamos también hoy la Fiesta del Señor de los Milagros. Le pedimos a Dios para que bendiga y acompañe nuestras familias, ilumine nuestra fe y bendiga también a toda la Policía Nacional. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 24 y siguientes. En Jerusalén dijo Jesús en privado a unos discípulos suyos, En aquel tiempo, cuando pase la gran tribulación, se oscurecerá el sol, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y el ejército de los astros del cielo se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes con gran poder y gloria y mandará a los ángeles que se reúnan a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales del cielo y de la tierra. Aprenderán la enseñanza de la higuera cuando las ramas se han llenado ya de savia y brotarán las hojas. Se sabe que está cerca la época del calor. Igual ustedes, cuando vean suceder aquellas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a las puertas. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, nos encontramos con un pasaje escatológico, un discurso del fin de los tiempos, es decir, un llamado a estar alerta, despiertos, preparados, para no ser sorprendidos. Teníamos en cuenta que la Sagrada Escritura no nos invita al miedo o al terror, aunque la liturgia de la Palabra nos hable de destrucción y de muerte. Tiene un trasfondo de esperanza, pues nos invita a realizar un verdadero proceso de conversión y transformación de la vida personal, espiritual y social. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No son una amenaza, sino una invitación a confiar y abandonarse plenamente en la misericordia de Dios, ya que sólo el Padre sabe el día y la hora en que cada ser humano debe entregar cuentas de su actuar en esta tierra y se debe centrar en la vivencia del amor de Dios. Por eso pidamosle al Señor que no nos preocupemos, queridos hermanos, tanto de saber cuándo llegará ese fin del mundo, sino cómo estamos preparando nosotros ese encuentro con Dios. Aprendamos a discernir, a vigilar y a esperar, porque nadie sabe, ni el día ni la hora, sólo el Padre Celestial y el que ha vivido el mensaje de Cristo y lo ha seguido con fe, esperanza y amor, debe tener la confianza y seguridad de no tener miedo. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.